¿Qué es el Vacunatorio Central? Las estructuras que tiene en Capital y en el interior, Capayán y lo que es Amar. Aquí en el caso particular es Área Programática 1. Área Programática número 1, son los chicos que están trabajando acá, y el Vacunatorio Central nos está proveyendo de todas las vacunas. ¿Cómo se llevó la organización de esta semana? ¿Quiénes son los mentores o los impulsores de la vida? Y todo viene, son lineamientos bajados de la acción, y entonces hemos trabajado en forma conjunta con el área y el Vacunatorio Central. ¿Esto en qué horario va a estar funcionando? ¿Qué días? Y va a ser de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas aproximadamente. ¿Qué son los requisitos para aquellas personas que tengan que venir a vacunarse? Y bueno, el único requisito que en este periodo, ¿no es cierto?, es que no se hayan aplicado ninguna otra vacuna. Porque si, por ejemplo, se aplicaron las vacunas para la gripe, hay que esperar 30 días y recién hacerse estas vacunas. Porque si no, la inactivamos a la otra, ¿me entiendes?, a la de la gripe. ¿Así que se van a estar aplicando? ¿Va a durar hasta el fin de los días? ¿O tiene algún cupo de dosis en particular para aplicar? No, no, no. Todas las dosis que se va a necesitar, está el vacunatorio, tiene todo. Ellos no están dando, así que no va a faltar. ¿Va a estar aquí en la plaza principal o va a ir rotando en algún otro lado de la ciudad? No, no, no. Acá es de espacio de la fe, va a ser de lunes a viernes, y afuera es el vacunatorio centro y todas las costas. Bien, la recomendación...